Porque tiene maestros con mucha dignidad La gente no se da Porque tiene maestros con mucha dignidad El paro es culpa del Estado El paro, el paro es culpa del Estado El paro, el paro es culpa del Estado Aquí nadie se raja Que sube, que baja, aquí nadie se raja La lucha sigue La lucha sigue La lucha sigue y sigue Secciones unidas jamás serán vencidas Aquí y ahora con la coordinadora Aquí y ahora con la coordinadora Ni el agua, ni el viento detiene el movimiento Ni el agua, ni el viento detiene el movimiento Ni el agua, ni el viento detiene el movimiento Que se ha pasado con hora Con la coordinadora Que se ha pasado con hora Con la coordinadora Que le cierre Cuidado con Guerrero Estado, Estado, Estado Guerrillero Guerrero ¿Qué tal mexicanos verdaderos? Aquí estamos de regreso con más información Antes de continuar pido tu like, compartas el video y te suscribas al canal Hay riesgo amigos de que se lleve a cabo de manera correcta Como se tenía planeado el evento de mañana en el Zócalo De la Marea Rosa encabezado por Xochitl y Tahuada Y es que vean lo que está pasando mexicanos verdaderos Desde ayer en la noche la CENTE no ha permitido que pasen los camiones de la Marea Rosa Están llegando decenas de camiones, de trailers A este evento que va a ser el más grande de la historia amigos Ya que nunca antes en la vida pública de México se había juntado tanta gente Con un interés común que es el de rescatar a México Vean como intentan agandallarse el Zócalo Los de la CENTE que con una falsa protesta llegaron al Zócalo para supuestamente protestarle a López Lo cierto es que son enviados de López Obrador Y el presidente los envía a provocar a la marcha pacífica de la Marea Rosa Los envía para dividir el Zócalo porque ya está pasando eso amigos Es probable que para mañana veamos un Zócalo dividido partido a la mitad Esa es la foto que quiere López en los titulares Un país polarizado en el Zócalo Y no lo va a conseguir amigos porque insistimos La Marea Rosa va a llegar y va a absorber todo lo que está en el Zócalo Porque ya no llega como Marea, llega como Tsunami Y está muy mal López Obrador y la CENTE si están creyendo que nos van a intimidar Ya vemos aquí como echan para atrás a los camiones Los regresaron ayer por la noche No les permitieron instalarse a los de la Marea Rosa Y hasta el momento amigos no se ha podido instalar el templete Que siempre se instala uno o dos días antes Es la hora amigos de este sábado por la noche en que todavía no se instala el templete Porque la CENTE no permitió la llegada de estos camiones a la plancha del Zócalo No han entrado los aparatos de sonido que ya estaban programados Para este cierre de campaña de Xochitl y de Tahuada en el Zócalo Eso fue ayer en la madrugada amigos Y vean lo que pasa el día de hoy De nueva cuenta La CENTE no está permitiendo el acceso de estos camiones Vehículos de carga Que es parte del equipo técnico que se va a utilizar mañana A las 10 de la mañana para el evento de la Marea Rosa No han podido ingresar amigos Vean la fila interminable de camiones Que están varados en torno al Zócalo No pueden ingresar al Zócalo Porque la CENTE no lo está permitiendo Y es que traen un plan perverso Tanto López Obrador como estos pueblos de la CENTE Que vean, siguen llegando Eso sí, más contingentes de otros estados Para este plantón de la CENTE Quieren apropiarse de la mitad del Zócalo Para que se vea un Zócalo de derecha Y un Zócalo de izquierda para el día de mañana Es decir, la foto perfecta Para este Mephistófeles macuspano De un Zócalo polarizado Esa es la herencia que quiere dejar López Obrador amigos Y nosotros hacemos un llamado A la conciencia Para que Claudio X González No asista a esta marcha Porque lo están esperando los de la CENTE Y en cuanto Claudio X González Entre al Zócalo Hay riesgo amigos De actos violentos Provocados por la CENTE Así que hacemos un llamado Junto con varios personajes Que van a ver aquí a continuación Para que Claudio X González No vaya, no asista Sabemos que apoya a Xochitl Pero le pedimos que no vaya Porque esta marcha es pacífica Y les vamos a dar una lección A estos porros de la CENTE El día de mañana De cómo se deben de comportar con respeto Entre los mexicanos Porque la Marea Rosa Va que va amigos A pesar de todo lo que está haciendo la CENTE Vean lo que está pasando también Esto ya en los últimos minutos Es información reciente La CENTE mantiene el plantón Los maestros están impidiendo El paso de camiones Para instalar el templete de la Marea Rosa En el Zócalo Dijeron estos maestros Que se dicen maestros Los que no lo son Son porros De la 4T Dijeron que iban a liberar el Zócalo Para evitar conflictos Con las organizaciones civiles De la Marea Rosa Sin embargo No lo hicieron No liberaron el Zócalo No liberaron el asta De la bandera Y lo único que hicieron Fue abrir un paso ligero Moviendo las vallas Que ellos colocaron Frente a la Catedral Metropolitana Y aquí está la imagen De la webcam Del Zócalo Podemos ver Que solamente una franja pequeña Del lado de la Catedral Está abierta Y ya pudieron ingresar Un par de camiones Sin embargo El templete No se ha instalado Hay que ver Por qué no se está instalando ¿Será acaso Que estos Complutistas de la CENTE Están impidiendo Que se lleven a cabo Los trabajos técnicos Para la instalación Del templete? Hay que cuidar también Que no vaya a haber Fallas técnicas En el sonido Porque están esos Reventadores amigos Y no veo a ningún policía No se ha instalado El templete A estas horas de la noche Si lo permiten Van a tener que hacerlo De madrugada Si lo permite la CENTE Pero eso no importa amigos Porque no van a impedir Los de la CENTE Que lleguen millones De mexicanos Podrán impedir El acceso de los camiones Podrán impedir Que no instalen El templete Pero no van a impedir Que ingrese la gente Porque van a ser millones Los vamos a aplastar Y esa misma marea rosa Que insisto Va a llegar como Tsunami Al Zócalo Va a llevar en su centro De su corazón A Xochitl Y ahí entre todos La vamos a levantar Para que diga Lo que tenga que decir Porque como todos Ustedes saben amigos Los templetes siempre se instalan Frente al Palacio Nacional Y ahora estos orates Quieren que lo instalemos A un lado Frente a la Catedral Porque ellos dicen Para que no se escuche La voz de Xochitl En Palacio Se equivocan El Zócalo Es de todos Y mañana Nos vamos a apropiar De este Palacio No solamente del Zócalo Sino también de Palacio Que es de los mexicanos E invitamos a la CENTE A que se unan A la María Rosa Que dejen de ser Paleros De López Obrador Que hagan por primera vez Un bien a México Que no estén de resentidos Como López Obrador Con Carlos X González Es momento De sumar esfuerzos Pero ahí siguen No dejan pasar Los camiones Ellos habían prometido Que se iban a reubicar Para que pudiera pasar La María Rosa Evidentemente Era un engaño Era parte de la estrategia Para boicotear el evento No lo van a lograr Xochitl va a estar ahí Llueva, truene O relampaguee Aunque hagan su berrinche Los de la CENTE Ahí va a estar Xochitl No lo van a impedir Y no ocupamos el templete Lo que ocupamos Es que lleguen Millones de mexicanos Y eso va a pasar Va a pasar Porque va a pasar Y se los digo Por experiencia propia Cuando entramos Su servidor Y el crítico Encabezando El avance de frena También nos pusieron Un cerco los policías Y los tumbamos Les pasamos por encima Y tomamos el zócalo Y en aquel entonces No éramos los millones Que van a ser hoy Dentro de unas horas Por eso les digo Vamos a aplastar a todos Los que se nos pongan de enfrente La CENTE solamente Tiene una opción Integrarse a la María Rosa O ser aplastada Porque no nos van a frenar No nos van a intimidar No nos van a boicotear Están muy equivocados O se integran O son aplastados Son barridos Por el tsunami De la María Rosa Es que vean Mexicanos verdaderos Como están Con vallas metálicas Dividiendo el zócalo En dos partes Un zócalo de derecha Y un zócalo de izquierda Un zócalo dividido Eso es lo que quiere Lo que es un grado Porros de la CENTE Instalan vallas metálicas Y no al centro del zócalo Sino tres cuartos Hacia Catedral Para dejar solo un espacio pequeño Para la María Rosa Están mal amigos Es de risa loca Esa desesperación del gobierno Ya dejaron pasar Unos cuantos camiones Están entrando De uno en uno Pero ya vieron ustedes El video Que son decenas de camiones Que no pueden ingresar al zócalo No se ha instalado El templete ¿Qué va a pasar En unas horas amigos? Yo no tengo la menor duda De que los vamos a aplastar No ocupamos Un gingado templete Solamente ocupamos La voluntad De millones de mexicanos Para llegar al zócalo Y si a esas vamos También vamos a tomar Palacio Nacional Porque es de los mexicanos No es la casa privada De López Obrador Él se quiere adueñar De ese palacio Pero no es de él Y por eso quiere enviarnos A los porros A sus perros De casa De la gente No lo va a conseguir Mexicanos verdaderos Somos mucha pieza Para estas cucarachas Panteoneras En la 4T Y es que vean también Como ciudadanos Que ya están ahí Por adelantado De la marea rosa Le están pidiendo Al presidente Que cuide a la marea rosa Que cuiden a los ciudadanos Es la labor Es la obligación De López Obrador En vez de estar cuidándose Él mismo Su pellejo Con estas vallas Debieran cuidar A la ciudadanía Debería ser este Un gobierno De puertas abiertas Que deje de negar Esta realidad Sangrienta En su sexenio Que tumbe los muros Pero no lo va a hacer López Obrador Porque es un cobarde Entonces tenemos que hacerlo nosotros Escuchen este mensaje De estos jóvenes Que están con la marea rosa De manera ciudadana En contra de un gobierno Que cada vez que hay alguien Que piensa distinto Nos pone estos objetos Estos instrumentos Que son las vallas Es un gobierno Que desde el primer minuto Se ha dedicado A dejar de escuchar A las y los ciudadanos Y no solo se lo ha hecho A la marea rosa A las mujeres Cada vez que se lo ha hecho De marzo Se las pone Y ellas de manera libre Las intervienen Pues porque no se vale Que estemos En una condición En donde el gobierno Nos ha dejado de escuchar Nos ha dado la espalda Creo que debemos aspirar A un gobierno De puertas abiertas Y por eso mañana Vamos a salir a marchar Para que De nueva cuenta Inundemos El Zócalo Y todo el país de rosa Para dejarle en claro A este gobierno Que la esperanza Ha cambiado de manos Y que la ciudadanía Tiene las ganas De sacar adelante Este país Por eso nuestro mensaje Es muy claro México Merece más México merece más Que este gobierno Que no está cumpliendo Con las exigencias De la gente Que prefiere recibir Beisbolistas En Palacio Nacional Cada semana En lugar de atender Al menos cinco minutos A las madres buscadoras O a los familiares De víctimas Es un gobierno Que le ha dado la espalda A todos los mexicanos Que no piensan Como el presidente Andrés Manuel López Obrador Y por eso Tenemos que salir A las calles Y tenemos que dejar En claro Esta necesidad De cambio Que hay en la ciudad Y en el país Para que las cosas Estén mejor Siguiendo con la información Mexicana Los braderos Vean lo que dice La consejera del INE Que el uso de los colores Por parte de la ciudadanía Es libre Nosotros podemos usar El color que se nos dé La chingada gana Que si coincide Con el color del INE No es cosa nuestra Y si lo fuera Está bien Porque el INE Es de los ciudadanos El INE No es de López Obrador El INE No es de Morena Y entiéndanlo El INE No va a tener Un color guinda Están muy idiotizados Si piensan Que los vamos a dejar Que lleguen a ese extremo Los ciudadanos Manifiestan su libertad Conforme a sus definiciones Y esa libertad Va a seguir prevaleciendo Hoy y siempre Y el uso de los colores No es importante Porque el INE Lo construimos nosotros Y nosotros decidimos Si lo mejoramos O lo empeoramos Y en este caso Es para mejorarlo Así que todos Vestidos de color de rosa Para mañana Domingo Con templete O sin templete Con nacente O sin nacente Vamos a aplastar Al cacas Que va a estar Escondido En la cama De Benito Juárez El otro caso A mí me parece Que el tema De los colores El uso De la ciudadanía Es libre Yo considero Que las y los ciudadanos Se han manifestado En su libertad Ciudadana Conforme A sus definiciones Y que esa libertad Sigue existiendo El uso De los colores No es exclusivo De nadie Imagínese Tendríamos que entrar A quitar a gobiernos A partidos No Esta parte Es una parte Ciudadana Que así se quiso Identificar Al igual que Lo han hecho Cuando van a ver Películas de cine Pues es parte De las libertades Yo lo considero así Sé que otros De mis colegas Tienen otro punto De vista Que respeto Absolutamente Pero En mi opinión Si es Este Cualquier persona Puede usar Los colores Y el INE No se nos olvide Es una institución Ciudadana Y pues en ese sentido Mexicanos Veraderos Vean a Belonzaran Denunciando Que ahora Se sacan de la manga Estos ridículos Debatres Con haber emitido Una contingencia Ambiental Para que vean Que tan enloquecidos Están Ya Por la marea rosa Que inventan Contingencias ambientales Pues con estas Y sin estas De todos nos Vamos a asistir Ya dije Llueva Truene O relampaguee O hasta tiemble Ahí vamos a estar Que retiemble En su centro La tierra Al sonoro rugir De la marea rosa A pesar de que Estos ridículos De la gente Quieran sabotear El evento No lo van a lograr Son Dan lástima Intentando eso Porque cuando vean El tsunami Ciudadano Van a salir huyendo Como ratas Igual que López Obrador Nada nos va a detener Haz que Pero la historia Si Escuchen este mensaje De Santiago Taboada También en ese sentido Mexicano Para que este 19 de mayo Todos vayamos Al Zócalo Y sobre todo Vayamos a las urnas El próximo 2 de junio Con este impulso Que va a dar La marea rosa En unas horas más Nada nos va a detener La democracia No solo es una idea Compartida No solo es una forma En la que nos organizamos Convivimos Y tomamos decisiones No solo es un sistema Político Al que nos adherimos Ni solo un régimen Que aceptamos La democracia Es más que eso Es una mujer Que trabaja Es un hombre Que lucha Es un joven Que decide Es un niño Que sueña La democracia Somos todos Así que cuando Alguien ponga En riesgo La democracia Tu vida Todas y todos Al Zócalo El próximo domingo El 2 de junio Vamos a volar Y mientras tanto Mexicano Veraderos Vean como Luce en este momento El lugar Que va a ser El escenario Del tercer debate Presidencial Ya están afinando Los últimos detalles En el centro cultural Universitario Tatelolco De la ciudad de México Pero vean amigos Vean la ubicación De los candidatos Morena se salió Con la suya De no poner Unas mesas Cara a cara Frente a frente En una mesa circular Como ya estaba pactado Ya estaba planeado así Otra vez vamos a ver A los candidatos De frente Maynes en medio Para que Solskill No pueda ver a Chamberlain Y Chamberlain Se pueda cubrir Con el rostro De Maynes Ahí está amigos Así va a ser El debate Irán los moderadores A lo lejos A la distancia Que en este debate Amigos La única función Que deben tener Los moderadores Es de hacer Una pregunta Que va a ser crucial Para definir Quienes son los candidatos Si están con México O están con la tiranía Los moderadores Solamente tienen que hacerle Una pregunta a los candidatos Que es la siguiente ¿Están ustedes de acuerdo Que Nicolás Maduro Y Díaz Canel ¿Son dictadores O demócratas? ¿Sí o no? Esa es la pregunta Que tienen que hacer Los moderadores Y ya sabemos La respuesta De Chamberlain Y de Maynes Los van a defender Solskill de inmediato Va a decir Que son dictadores Con esa pregunta Amigos Ya dejaríamos Mal parados A estos candidatos Paleros Como Maynes Y Chamberlain Porque Chamberlain También es una palera Del régimen Ella no es la candidata Aquí el candidato Sigue siendo López Obrador Ella es un arcahuete No tiene identidad propia Asume la propia imagen De López Obrador Una imagen Caduca Putrefacta La rancia Así que no la podemos Llamar candidata A menos que le digamos Narcocandidata De la muerte Y eso es lo que va a hacer Solskill amigos No la van a poder censurar No van a poder frenar A la marea rosa Se están viendo Muy pequeñitos El presidente Sheinbaum Batres La CENTE Son hormiguitas Que nosotros Vemos Como huyen De manera Despavorida Cuando avanzamos Cuando levantamos El pie para el primer paso Imagínense Cuando vayamos Marchando Todo el contingente De esta marea rosa No se la van a acabar Mañana amigos No se la van a acabar Porque vean esto amigos Para cerrar con broche de oro El cacas No se va a salir con la suya Ni hoy Ni mañana Ni nunca Vean lo que logra Un abogado Un abogado Un mexicano verdadero Juan Mata Vadillo Que acaba de obtener Una suspensión judicial Que obliga al gobierno Al presidente A que para mañana A primera hora Hice la bandera En el Zócalo Esto para proteger El derecho De los mexicanos Al acceso De la cultura Es un amparo Que obtiene este abogado Amigos Hoy nos muestra Este amparo Donde López Obrador Queda obligado Para izar Diariamente La bandera Y mañana domingo Lo tiene que hacer De manera puntual Así que felicidades A este gran abogado Por lograr Hacer valer la ley Si esto logra Un solo ciudadano Imagínense lo que Podríamos lograr Millones de mexicanos Unidos Olvídense de Dinamarca Seríamos una gran potencia Pero López quiere Un Zócalo polarizado A estas horas Todavía no se instala El templete Porque no están Dejando pasar los camiones Dejan pasar De uno en uno Para entorpecer los trabajos Quieren dividir con vallas El Zócalo Para que se vea Dividido polarizado No le vamos a dar el gusto A López Obrador La entrada ya queda Obligado A mañana tempranito Hizar la bandera Y le paso Quitar a esos porros Que están allí Al centro del Zócalo Porque si no se quitan Los vamos a rodear No vamos a dejar Una brecha La gente va a llegar Por todos lados Se van a tener que abrir O ser aplastados O se unen O se van No hay de otra Porque 20 pendejos No van a detener El avance de millones De mexicanos Así se los digo amigos Ya hemos estado ahí Ya hemos roto Los cercos Que nos puso la policía En su momento A su servidor Los quitamos a la chingala Y entramos A ustedes les consta Porque por aquí Les pasé la información En tiempo real Así que no hay nada De que asustarse amigos Dan risa estos patéticos De la gente Da lástima López Obrador Haciendo estas ridiculeces El que era El gran demócrata El gran opositor El gran luchador De las causas sociales Van en lo que terminó amigos Y esto no es por el PAN No es por el PRI No es por Xochitl Ni por el menso ese Del X González Esto es por nosotros Y por la democracia Y lo estamos logrando amigos Es de felicitarnos De que tengamos así A López Obrador Porque si López Obrador Está así amigos No es por Claudio No es por Alito No hombre olvídense Si fuera por ellos Estaríamos igual entonces Que los 4T Esto es por los ciudadanos Estamos logrando Algo maravilloso Que es rescatar a México Que es restaurar la república Y restablecer los valores Que son fundacionales Aquí en China Así que no hay nada que temer amigos Los que tienen miedo Son ellos Son ellos los que están aterrados Nosotros mañana vamos A una fiesta democrática Y en su cara Les vamos a gritar Tanto en el Zócalo Como en el taller de bate Que son unos corruptos Unos asesinos Y unos narco sectaristas Es cuanto mexicanos Verdaderos La patria es primero Hasta pronto